Carlos, tú me querías decir algo sobre la estatua de la libertad que era sumamente importante para el desarrollo, digamos, mundial. En realidad es súper importante para la economía, porque no existe economía sin libertad. Buena economía. Las malas economías es donde la libertad está restringida. Las buenas economías es donde la libertad es fruto y potencia de la creación de los individuos, de las personas, de las empresas. Con libertad tienes creación, con libertad tienes producción, con libertad tienes sitio económico, con libertad tienes creación y a la gente produciendo y vendiendo. La libertad es el motor y la potencia que hace que una economía sea mejor. Y esto no solamente es el regalo de Francia y Estados Unidos, o es el regalo de un país de centenario a otro. También son cuatro millones de turistas. Estas ciudades son millones de turistas. Entonces tienes un concepto político detrás, tienes un concepto económico detrás y tienes la columna vertebral de la economía detrás. La libertad como fundamento económico de la creación de valor en una economía. A ver chicos, pues vamos a comenzar tomando el ferry Staten Island, el de mi primo Carlos. Pues ya claramente saben que él es economista, capo aparte por todo lo que me está contando ahorita. Que vamos a darle pues datos a lo largo de este tour, este recorrido que vamos a hacer. Pues vamos a comenzar yendo del ferry para que él conozca también y nos va a dar algunos datos por ahí. Y de ahí vamos a recorrer todo el instituto financiero. Hacen un calor chicos. Estamos sudando acá. A ver chicos, pues hay mucha gente que se confunde con este tema del ferry. Este ferry no te deja en la estatua, no te deja en el pedestal, en la isla Liberty, no. Este te deja en la Staten Island que es otro condado de Nueva York y pasa por el costado de la estatua, no te deja. Este es el Staten Island ferry muchachos, no se equivoquen. No los va a dejar en la estatua, los tengo que repetir y es gratis. No le tienen que pagar a nadie, nada. Así que no los estafen tampoco. A ver chicos, miren, sale a la una el ferry y miren la cantidad de gente que está esperando. Yo estoy seguro que la mitad de la gente de aquí son turistas que van a buscar meterse en el lado derecho del ferry. Sí, porque ahí es donde se acerca la estatua de la libertad. Así que también quédense pegados a la puerta para que ganen el espacio, porque si no se van a quedar. Bueno, yo creo que ahorita no es tan grave, pero cuando no hay pandemia y Nueva York está al 100%, no hay espacio para tomar la foto con la estatua. Así que en el momento que vean este video, si no hay pandemia, pues corran a la derecha del ferry, como vamos a hacerlo nosotros ahorita. ¿De cuál? Por la isla de Elis, pero al costado de la isla. Chicos, el ferry está lleno de gente, lleno de gente. Así que lo primero que tienen que hacer es cuando se montan, mirar a la derecha, cuando nos despegamos de Manhattan y se ve como de película, ¿ven? No puedo creer que sea gratis esto. Y después, pues tienen que pegarse a la izquierda cuando ya entramos a la estatua de la libertad, que es otra vista maravillosa. La estatua, espectacular. Ya, el puerto lo tenemos acá. Empecemos con el río. Ubicación y profundidad. Primera ubicación. Si ustedes se ponen a pensar, esta parte de la costa de Estados Unidos tiene el ingreso por habitante más grande de este país, que es el país más rico del mundo junto a China. Aquí está Nueva York, aquí está Connecticut, aquí está Massachusetts. ¿Por qué? Por el comercio. Y el río o el mar y los puertos, ¿qué cosas son? Son comercio. Y el comercio es economía. Y yo decía ubicación y profundidad. ¿Por qué ubicación? Porque frente a esta parte de la costa americana, ¿qué es lo que encontramos? Al frente, atravesando el océano, tienes a las antiguas grandes colonias. Tienes a Portugal, tienes a España, tienes al Reino Unido, tienes a Francia. Todos los reinos están justo frente a esta parte de la costa americana. Entonces, siempre se ha buscado la salida a las indias. Y como parte de esa búsqueda, se recorrió el Hatsk. Entonces, tú estás en el origen de la economía de esta zona, Henry. Porque el nombre Hudson, ¿de dónde viene? Henry Hudson. O sea, tu nombre forma parte de la historia económica de esta región. Entonces, cuando Hudson lo recorre, buscando saber qué se puede desarrollar por acá, él sienta las bases para que se establezcan los primeros asentamientos. Y el primer asentamiento fue el de Manhattan. Y el segundo asentamiento es el de tu barrio, el de Brooklyn. Tu marca, Brooklyn. Entonces, con estas dos poblaciones, que eran las grandes colonias de los europeos, también surge una conexión entre América Latina y Nueva York. Muy poco se recuerda. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se instalaron los holandeses, New Amsterdam. ¿Qué holandeses se instalaron? Los holandeses que se encontraban ¿dónde? En Brasil. Los holandeses que se encontraban en Brasil, ¿no? Vinieron a esta parte de la región y se instalaron ¿dónde? En Nueva York. Entonces, ahí tú encuentras una conexión entre la migración europea, asentada primero en América Latina y después en Nueva York. Pero una vez que están las poblaciones, tienes que establecer comercio, estableces el puerto. Y entonces yo te decía ubicación y profundidad porque la profundidad permite que lleguen embarcaciones de gran carga y cuando se van desarrollando las embarcaciones, la carga va aumentando. Entonces, tú tenías en esta zona de Estados Unidos el puerto de entrada de los grandes colonizadores europeos y el puerto de entrada es para entrar la economía. Entran productos y entran personas. Entonces, por aquí entraba el comercio, por lo tanto la economía, entraban los nuevos habitantes, los migrantes y con ellos entraba la cultura, traían las costumbres de afuera y también hay que decirlo, donde hay puertos entra todo, hasta las enfermedades. Entonces, no es casualidad que en la parte de la costa americana, que está frente a las nuevas potencias europeas, hoy día existe el ingreso más alto de este país, que es el país con la economía más importante del mundo junto a China, lo vuelvo a repetir. Otra cosa más, tú tienes acá 59 kilómetros cuadrados, que es por lo tanto un pedacito pequeño de tierra, con 1.700.000 personas, es decir, unos 59, 60 estadios de 29.000 o 30.000 personas, en un espacio muy pequeño, lo que te indica que además de profundidad y altura, porque si en poco espacio tienes muchas personas es porque hay altura. Entonces, otra vez, profundidad, que es barcos, ubicación, que es comercio con Europa, y altura, que explica por qué en un espacio tan pequeñito hay tantos billetes, porque la gente está piñada y está piñada producción. La densidad, ¿no? Claro, la densidad. A ver, chicos, antes de seguir con el video, pues ya saben que tienen que suscribirse, darle me gusta, por favor, y active la campana, que me ayuda. Continuamos con el video. Bueno, chicos, la clase de historia que nos dio Carlos, ¿eh? Bueno, pues, para todos los que quieren ir al ferry, acuérdense que el ferry ese mismo no da la vuelta. Tienes que bajar y montarte en el ferry que da la vuelta. Sigue todas las personas porque normalmente todo el mundo se va de vuelta hacia Manhattan y no se queda en Staten Island. No hay mucho que hacer, pero es una ciudad linda para vivir. A ver, atrás vamos en la casa, la segunda casa de impuestos de Estados Unidos y una de las más importantes de todo el país y de Nueva York, claramente. Es la casa Alexander Hamilton Custom House. Y como explicaba Carlos, pues, acá estaba donde se cobraban los impuestos de todo el puerto de Nueva York, que era el más importante de todo el país. Exactamente, pues, de toda la costa este. Y como en ese momento no había impuestos a los ingresos, ni corporativos, había impuestos a las importaciones. Ahora es un museo interamericano. Y si ven en las puntas, si ven en las puntas, hay cuatro esculturas que representan los continentes en ese momento. Tienes Asia a la izquierda. De izquierda a la derecha tienes Asia. Estados Unidos con la Estatua de la Libertad, con la Antorcha de la Libertad. Tienes a la izquierda, tienes a Europa, que aparenta la monarquía y la ostentación. Y más a la derecha, a la parte este, tienes a África, que significa que es el continente por explotar, que está como caracterizado en este momento como si fuera una persona cansada, perezosa, pero debajo tiene muchas cosas todavía por explorar. Así se veía, pues, el mundo en ese momento, ¿no? Ahora se ve bastante diferente. Ahora también está Oceanía. Súper bella esta cosa acá. Súper importante, Henry. A tal punto que... A ver, tienes el puerto detrás. Llegaban productos de todo el mundo. Y cuando llega la economía, papá gobierno quiere sus... Tajadas. Tajadas, en este caso, aduana. Y fue tan importante que el que recolectaba impuestos se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Claro. El presidente Arthur, el presidente 21, recolectó impuestos, se hizo poderoso y se fue a la Casa Blanca. Y ahí ves la conexión de economía política. Y siempre está, ¿no? Y comercio. Puerto, comercio, economía, política, colector, presidente. Ah, qué loco. Miren, muchachos, ¿eh? Acá estamos en Bowling Green y este se fue el primer parque público de Nueva York. Y esta es la reja original. Tiene más de 250 años. 200. Esta reja de acá. Y acá ves que está cortado. Acá habían coronas. Cuando ganan la Guerra de la Independencia, digamos, en 1776, vienen de allá, desde el City Hall, hacia acá, a derrumbar la estatua del Rey Jorge y a cortarlas todo lo que representaba la corona. Y cortaron aquí, mira. Acá ves que está cortado así. Acá habían... Y ahí había una estatua, pues, del rey, que no lo querían mucho. Y esto ha quedado, pues, miren, ¿eh? Ha quedado hace 250 años. A ver, chicos, atrás está... Aquí está el toro. El toro de Wall Street. A ver, Carlos, ¿cómo es el toro de Wall Street? Lo que pasa es que la bolsa sube, la bolsa cae. Y para entenderla mejor, los movimientos hacia arriba están vinculados a la fuerza del toro. ¿En serio? Y los movimientos hacia abajo, al oso. O sea, no por esto, sino que en general. Sí. Hay diferentes explicaciones, ¿sabes? Ok. De hecho, una explicación es que, en el caso del toro, la fuerza está graficada por la embestida, que va de abajo hacia arriba. Entonces, va de abajo hacia arriba, la bolsa sube. Y en el caso del oso, después del zarpazo, dice que va de arriba hacia abajo, caída. Entonces, la fuerza del toro tipifica, califica, caracteriza las subidas del mercado. El oso, ¿no? Caracteriza las caídas del mercado. Entonces, esto que ven acá es el mercado en toda su expresión, con toda su potencia y con la fuerza que lo hace subir. Que implica que la gente compre acción. Y el oso implica que la gente venda. Por eso nunca vas a ver un oso en Nueva York. Supongo. Bueno, ha tenido grandes caídas también en el mercado en determinados momentos, ¿no? Que implica que la gente vendía cuando la economía no va bien, cuando hay accidentes como el de 911, los atentados terroristas o crisis como la del año 2008 cuando quiebran los bancos de inversión, en fin. Pero lo que uno busca es que el toro acompañe al mercado. ¡Guau! Yo no se puede saber que el toro era un escultor que lo dejó ahí. ¡Ah! Pero eso es otro tema. A ver, es bronce. Sí. Es bronce. Es bronce. Es bronce, ya. Y el bronce, ¿qué cosa es? Es cobre y estaño. Claro. Cobre, Perú, Chile. Claro. Estaño está Perú, Bolivia y Brasil. O sea, también está América Latina ahí. Pero eso ya estamos buscando... Claro, sí, estamos un poquito. Muchachos, y hablando de historia y todo esto de Wall Street, pues los tiempos han cambiado y ha cambiado para mejor. La educación y la democratización de la tecnología ha hecho que tengamos pues el acceso a ciertas cosas que antes eran impensadas. La información financiera está al alcance de la mano y las herramientas también. Y es por eso que les traigo esta página web que se llama Monfex. Chicos, ¿qué es Monfex? Es una plataforma de inversión que nos ayuda a invertir de manera sencilla, fácil y simple en esto que llamamos trading de stock, bolsa de valores y en criptomonedas. Y si no sabes de lo que estoy hablando, no te preocupes que tienen módulos de enseñanza que te agarran de la mano literalmente desde el principio hasta el final para pues introducirte en todo lo que es este negocio de la inversión en Internet. Yo personalmente, personalmente, creo que todo el mundo debería estar invirtiendo o pensando en invertir en esto, en todo lo que les acabo de contar. ¿Por qué? Porque la inseguridad y la incertidumbre financiera que hay después de la pandemia hace que todos nosotros estemos expuestos. Y se preguntarán cómo pueden hacer, cómo pueden usarlo, cómo pueden comenzar. Chicos, les voy a dejar un enlace en la descripción para que puedan usar esta plataforma Monfex. Es sumamente fácil, está en todos los dispositivos y lo pueden hacer de cualquier parte del mundo porque está en Internet. Comiencen a pensar en su futuro como lo hice yo y la verdad que me cambió bastante, me cambió bastante la visión. Chicos, pues, Nueva York como ciudad es una maravilla. Esta calle se llama Broadway y esta calle pues la nombró Broadway los británicos porque vieron que era una calle ancha. Entonces, Broad que viene de ancho, güey de camino. Entonces, pusieron Broadway. Así que esta calle ha sido de las más importantes históricamente de Nueva York. Y esto te da pues la única calle que cruza todo Manhattan hacia el Bronx. Son 25 kilómetros aproximadamente de calle. Así que si quieren explorar Manhattan caminando y tienen las ganas y los pies de hacerlo, tienen acá 25 kilómetros para recorrer directamente hacia el Bronx. Pasan por Times Square, pasan por muchos lugares. En la calle Broadway con la calle Exchange y vamos a ingresar por aquí. Por aquí hacia la niña sin miedo. Por aquí está Wall Street y por aquí es la especialidad ya pues más de Carlos. Vamos a entrar por acá. A ver, chicos. Estamos en la meca, en la meca de Nueva York, de la economía, de todo. Ahorita lo voy a entrar a hablar, pero yo lo que puedo decir un poco de historia que esta cosa de estilo griego que parece una de la casa de los caballeros zodiacos se construyó a principios de 1900, siglo XX. Y ahora es peatonal pues porque hubo, han habido dos atentados y el segundo que fue en el 1993 fue muy cerca de aquí pues cerraron las calles para solamente peatones y no autos. Muchachos, ustedes saben una cosa, fíjense, en realidad inicialmente tenían a la niña sin miedo frente al toro de Wall Street. ¿Y eso qué significa? Muchas compañías crecen, muchas compañías existen, muchas compañías producen, pero producen sin contratar mujeres, producen sin diversidad de género. Entonces la niña sin miedo está vinculada a un índice de género, de diversidad de género que le recuerda a todas las empresas que se puede crecer, que se puede producir teniendo una diversidad en el directorio. Entonces es un índice que se llama SHE y en ese índice están las compañías y se evalúa si las compañías van incorporando diversidad en la toma de decisiones. Y fíjense, inicialmente estaba frente al toro de Wall Street y ahora la tienden frente al árbol, ¿no? que representa el acuerdo de Warren Wood. Y ese acuerdo es muy importante primero porque ordenó el mercado de valores. Antes del acuerdo, fíjense, es un puerto, hay comercio. Desde que hay puerto siempre hubo comercio, por lo tanto la gente hacía negocios, pero lo hacía en un café, lo hacía en una esquina, lo hacía por todos lados. Entonces con ese acuerdo se pusieron de acuerdo para ordenar las transacciones. Entonces a partir de ahí nace el mercado de Nueva York como lo conocemos aquí al frente, ¿no? En la calle del muro, Wall Street y dos cosas inicialmente se organizaron. Lo primero es tú comercias conmigo y yo comercio con tu. Y lo segundo es la comisión que sí va a cobrar. Entonces es parte del orden que tuvo el mercado inicialmente, el arbolito que tienen ustedes de este lado y es parte de la diversidad que tiene que tener el mercado actualmente. Se puede crecer incluyendo a todos. Henry, mira, NICE, ¿qué cosa es NICE? es New York Stock Exchange, es decir, la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Pero qué es una bolsa? ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué todo el mundo habla de este lugar o esta calle, la calle del muro, Wall Street? Porque no es un edificio, son empresas y qué empresas, su índice, el Dow Jones, tiene empresas detrás el índice industrial. ¿Y qué empresas tiene detrás? Fíjense, 3M, American Express, Apple, Boeing, Caterpillar, Cisco, Coca-Cola, Exxon, Goldman Sachs, Intel, McDonald's, tiene avioncitos, tiene comida. Todas esas empresas forman parte del índice de esta bolsa que hace que la temperatura económica y financiera del planeta vaya subiendo, vaya bajando, ¿en función a quién? A ustedes. Cuando deciden consumir y si deciden consumir, ellos deciden vender y producir. Entonces, pues chicos, yo, él es el que sabe todo, yo estoy como alucinado de todo lo que voy aprendiendo y es por eso que dicen, pues, cuando la bolsa de Nueva York se resfría, todo el mundo se enferma y eso es lo que le voy a preguntar a él, me decía Henry, pregúntame todo lo que te intriga y es por qué, por qué cuando acá pasa algo, pues, todo el mundo se cae, ¿por qué la economía se cae cuando nosotros inventamos los billetes, manejamos la economía? ¿Por qué hay crisis en el mundo si hay un solo mundo? Nada más, no entiendo eso. Y ocurre, Henry, en medio de una contradicción, porque la calle te dice que hay un muro, pero el comercio no tiene muro, zapatillas Nike las compran en todos lados, el Audioboy parte de acá y termina en China, Microsoft nos comunica a través de todo el planeta, entonces, en tanto aquí estornuden, termina contagiándose por ahí y a veces en economía, como lo hemos vivido recientemente, la vacuna no llega tan rápido, que loco, ¿eh? Sí, sí, por eso ya voy entendiendo que por qué, pues, se cae la bolsa y se cae el mundo, ¿no? Prácticamente es, pues, acá está todo. Están las principales empresas del planeta. A ver, chicos, justo hablábamos con Carlos sobre el tema de los carritos, que es muy conocido en el tema de Wall Street porque decían que la gente no tiene tiempo para comer y es algo que genera, genera riqueza en mucha gente porque también el gobierno le mete mano ahí, porque te cobra permisos anualmente y está calculado, pues, el carrito más caro, el permiso más caro que paga un carrito es uno que estaba en Central Park, pero pagaba 250 mil dólares al año, al año. Imagínense, Nueva York saca plata por todos lados y el carrito es icónico también de la ciudad. Claro, y el de la esquina le ahorraba tiempo a los futuros. Acá la gente hacía dinero y comía gracias al señor, porque cada el tiempo es dinero. Y así que para que vean pues cómo se maneja la economía de un lugar muy rico como en Nueva York hasta con el tema de los ambulantes que le decimos eso en Sudamérica, se genera riqueza y por eso es pues una de las ciudades más ricas, más ricas del mundo. Chicos, estamos llegando al final de este video, pues espero que les haya gustado. Estábamos en la calle Liberty con la calle Nassau aquí al lado, al lado del New York Story Exchange y quería mostrarles algo, acá atrás, está la Reserva Federal de Nueva York y de hecho es la Reserva Federal de oro más grande de Estados Unidos y del mundo. Dicen que tiene el 25% de los lingotes o del oro, no sé si son de los lingotes, puede estar líquido, puede estar, no sé, del mundo. Y hay un tema importante, lo menos importante de lo importante. A ver, este es el Banco Central de Estados Unidos en su sede en Nueva York. Claro, el principal está en Washington, pero en el directorio del Banco Central Americano siempre está sentado el presidente de esta sede, siempre. O sea, los otros rotan, pero el director de Nueva York siempre está sentado. ¿Por qué? Porque esto es un corazón financiero. Pero no solamente eso. A ver, para que todos ustedes lo entiendan, ese dólar que usted tiene en la billetera, señora, o que usted te está ahorrando, señor, o ese dólar que le preocupa porque tiene que pagar una deuda en moneda extranjera, ¿dónde se produce? En el Banco Central de los Estados Unidos. Y un detalle, ¿por qué en América Latina le decimos coco al dólar? ¿Por qué le decimos coco al dólar en América Latina y el Caribe? Bueno, en Perú, yo sé que en Perú mucho se dice, en Perú le decimos coco al dólar. ¿Por qué? ¿Billete de un dólar? ¿Quién sale ahí? A ver, si voy a acerco la cámara, está George Washington. George, ¿Cómo se le dice a los Jorge? Coco. Coco. El peruano es súper... Hay que decirle a coco que se calme, que no tiemble. Está disparado, Está que toma muchas cosas raras. Le va a darle volume a coco, que se calme. Coco, ¿verdad? Qué bueno. ¿Cuál es pan? ¿Cuál es pan? Es, sí, 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 sí. Chicos, estamos ya acabando el video y estamos en Pizzillo, aquí en el centro, en el centro de Manhattan y es uno de mis lugares favoritos aquí en esta parte. Ladrillo, es un ladrillo. Y nada, pues a ver, la pregunta que todo el mundo se hace y que la hemos respondido durante el video, pero ahora vamos a hacer un resumen rápido. ¿Por qué Nueva York es tan rico? ¿Por qué? ¿Por qué pues tanta plata acá? Es ubicación, profundidad y altura y conexión. Y conexión, ¿no? Ubicación siempre ha estado bien ubicada. Profundidad siempre ha tenido transporte a la mano. Desde siempre. Altura, se tiene esa mucha población que genera valor agregado concentrada en usasolarias. Y la diversidad también, ¿no? Y diversidad y conexión. Es decir, desde acá se promueve la economía integrada a todo el mundo. No se construyen ni levantan muros y no se derriban muros. La globalización, pues, la tan llamada, ¿no? La globalización para lo económico que esperemos que también sirva para globalizar la solución a la pandemia, ¿no? No solamente globalizar o extender la enfermedad, sino extender la solución para todos a la enfermedad. Que sea más igual, ¿no? Más equitativa en el tema de distribución de vacunas y toda la... Para que todos estemos tranquilos, todos tenemos que estar... Porque al final es un problema global, ¿no? Sí, claro. Porque uno que se cura de Estados Unidos después todo se... Es un solo planeta. Es una sola casa. Todas las habitaciones tienen que estar protegidas y todos los habitantes tienen que estar protegidos contra la enfermedad, ¿no? No hay pausa. Miren esto, ¿no? Miren esta cosa, miren esta cosa gigante. Bueno, chicos, gracias a todos por ver este capítulo. Este episodio me ha encantado. He aprendido muchísimo cosas que no tenía idea. Vengan a comer a Piscillo, miren. Y nada, pues, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco y ya saben por qué en Nueva York es tan rico, algo que yo jamás le hubiera podido responder sin ayuda de Carlos. No, ya, gracias a Henry. Gracias a todos. Y además, acuérdense, el Hudson, Henry Hudson. Henry Runa. No me quiero olvidar un saludo a mis sobrinos, Pascal y Vasco. Sí, que están viendo a su tío youtuber y que quieren ser youtubers. Bueno, vamos a ver. Voy a dejar su Instagram abajo. Él es el incanomista. Ah, claro. Sí me has hecho acordar. Cualquier, cualquier cosa que quieras saber de economía, pues, algo que se les ocurra, como yo le pregunté miles de cosas, no hemos podido poner todo en este video porque hay millones de cosas, pero hemos tratado de poner lo más importante y si tienen algo más que agregar o que preguntar, van a su Instagram y le preguntan. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho también y nos vemos en el siguiente video. Vamos a comer tranquilos este mega sándwich. No tengo cómo taparlo esto. Bueno, ya está. Ahora sí. Chao. Finalmente, la riqueza es un territorio pende de las personas y a Nueva York han llegado desde siempre a los inmigrantes o las de holandeses, británicos, alemanes, irlandeses, angoleños, africanos, latinos, sin dejar de decir que el primer habitante oficial es un dominicano, Juan Rodríguez. y el inmigrante tiene como característica la lucha, la resistencia, la resiliencia, porque tiene como objetivo cambiar el destino de su familia y logra, porque tiene que comunicarse con ella, el desarrollo de las comunicaciones y eso ha pasado en Nueva York y eso pasa en Nueva York y es parte de la riqueza de este espacio en la costa americana. No es por nada, pero si nosotros los inmigrantes este país...